Música 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 Llegaron niños en fiesta Cuando bailabas no beijá Con esos chubes son bailes Y soportar en la ciudad Ya lloró vírgula que empieza Cuando bailabas no beijá Con esos chubes son bailes Y soportar en la ciudad Pero yo soy la vida Que no te guste Que no te guste Que no te guste Cuando bailabas no beijá Que no te guste Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.